¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otra lección más de Métodos de Estudio Bíblico. Estamos analizando ya en estas últimas semanas, de hecho la penúltima de esta lección, de este primer cuatrimestre de tu licenciatura o maestría, lo que sea que estés encaminando, te estés estudiando. Bueno, la realidad es que hemos avanzado bastante y confiamos en nuestro Dios, en que Él nos guiará a toda verdad. Pero sobre todo también, nuevamente haciendo énfasis en que es pertinente, realmente es muy bendito que tú generes el hábito de escudriñar la palabra de Dios a través de las metodologías que hemos aprendido en este cuatrimestre. Estamos analizando lo que sería la exégesis y a través de la exégesis pues estamos dando varios ejemplos de que pretendo en amor y en bendición que generen peso y generen importancia en tu corazón como para poder entender que sí es importante que analicemos la palabra de Dios de una manera profunda, de una manera, pues si podemos entenderlo por las metodologías científicas, sin embargo, más bien yo lo diría con congruencia, con inteligencia. Pero bueno, podemos seguir avanzando un poquito de estas flexiones y creo que eso solo quedará en tu corazón si es que verdaderamente te vuelves un analista, un estudioso de la palabra de Dios, creo yo, como debe ser. Pero bueno, en ese amor y en esa bendición estamos viendo lo que es la exégesis y también esperamos en que te vuelvas un exégeta completo, un exégeta bueno, analista, en profundidad de la palabra de Dios, pero más que eso, obediente como lo veremos el día de hoy. Bueno, vamos entonces a hacer una oración y con ello nos encaminamos a la palabra de Dios. Oremos. Dios, te damos gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque por sobre toda circunstancia y por sobre todo momento de nuestras vidas, sobre toda vivencia, tú estás por encima de ello, Dios. Y te doy gracias, mi Dios, por los alumnos que tú has permitido que hasta el día de hoy continúen estudiando tu palabra y continúen estudiando en la licenciatura y en la maestría que ofrece esta Universidad Cristiana de las Américas. Por otro lado, mi Dios, te pido que el día de hoy, en este video, en esta lección para esta semana, bendigas también poderosamente a los oyentes, pero sobre todo a un servidor, para que no entreguemos palabras ni análisis humanos, sino que sea palabra y análisis profundo de tu Espíritu Santo y que éste nos revele y que a su vez, mi Dios, nos permita ser obedientes y nos transforme nuestras vidas, transforme nuestras mentes, nuestros cuerpos a la dimensión espiritual y terrenal de lo que tú estás esperando que vivamos. Precioso Jesús, te necesitamos y en ti nos encomendamos. Oramos en tu nombre. Amén y Amén. Bueno, el día de hoy nos toca analizar algo que puso Dios en mi corazón fuertemente, también con respecto a las palabras. Hemos de entender que los significados, tanto en el hebreo como en el griego, la clase o lección anterior, mismos significados y de alguna manera un poquito el dominio con respecto al hebreo, pero esta lección, esta semana analizaremos algo con respecto al griego y para ello estaremos meditando en la palabra del Señor en Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6 nos va a presentar una fuerza con respecto a lo que tiene que ver con estar muerto en Cristo Jesús y de ahí renunciar y hacernos, apartarnos completamente a lo que es con respecto a la muerte, pero sobre todo al pecado. Y es bastante, bastante interesante porque a partir del capítulo, digo del capítulo 6, del versículo número 12, nos presenta una situación bastante interesante. Y hemos de analizarlo entonces, este principio que nos dice el versículo 12, pero lo vamos a ver a la luz, sobre todo de los griegos que nos presenta. Y esto nos va a dar una luz, creo que todavía más profunda y más interesante del por qué ver y por qué analizar la palabra de Dios con respecto a esas cinco herramientas que habíamos visto con respecto a la exégesis, hoy nos vamos a enfocar en una de ellas con respecto a lo que sería el griego en Romanos capítulo número 6. Pero bueno, sin más que introducir, vamos a la palabra del Señor. Antes de empezar, porque quiero aprovechar y volver un poquito también a esto como un estudio, no solamente mencionar la técnica y mencionar lo que sería lo científico con respecto al idioma. Lo que es importante mencionar es también que se vuelva un tipo de estudio a nuestras vidas. Por ello entonces quiero empezar poniéndote una idea en tu corazón. Y te pregunto con toda la realidad, ¿cuántas veces has podido diagnosticar en tu vida, en tu corazón, algún pecado en particular? Es decir, si realmente eres una persona o te consideras una persona que desea amar a Dios y que por ende lo amas, muy probablemente ya habrá pasado por tu mente que el pecado es algo que a él no le agrada, es algo que te impide, que se interpone entre tú y Dios. Cuando analizas el tema del pecado sobre tu vida, se vuelve obviamente a título personal una situación diferente a los demás. Por ejemplo, siendo muy honestos, habrá personas que les cueste trabajo dominar ciertas situaciones con respecto al pecado, es decir, hacerlas a un lado. Pero no necesariamente es lo mismo para cada individuo. Cada uno de nosotros tiene diferentes anhelos, tiene diferentes deseos, tiene una diferente, como lo veremos el día de hoy, una diferente manifestación dentro de cada uno de nosotros mismos con respecto al pecado. Y por ende, esto nos hace inclinarnos o nos hace estar más cerca o atentos, si lo podemos ya empezar a mencionar así, dependiendo del tipo de pecado al cual estemos asiduos, al cual nos estemos como que compaginando más. ¿No? Y esto no es que no sea espiritual, o más bien al contrario, por cuanto es espiritual, es importante que lo entendamos, que cada uno de nosotros tenemos una inclinación propia. A lo mejor esa inclinación será congruente con alguna otra persona en particular, pero ¿a qué me refiero con respecto al pecado? El pecado en sí mismo tiene diferentes manifestaciones, diferentes esencias o diferentes raíces, si así lo quieres ver. Y por ello, por ende, el ser humano tiende a inclinarse dependiendo su temperamento, dependiendo su corazón, dependiendo su carnalidad, tiende a inclinarse a diferentes tipos de pecado. Y de ahí entonces, que como diría Romano 6.12, que ya no reine más en vuestro cuerpo ese pecado, y por ende entonces, que no le obedezcamos en sus concupiscencias. Bastante interesante este versículo con el cual vamos a principiar, y podríamos decir que es la médula. Este versículo es la médula, es la columna vertebral de todo lo que vamos a estar viendo en el capítulo número 6. Bueno, como te comentaba, no sé si ya has determinado o has hecho una lista de peso que verdaderamente refiera en qué tipo de pecado es el que al cual eres más asiduo, o eres más propenso, por así decirlo. Pero vamos a pensarlo así, que hay personas que les es más fácil que se enfermen de una gripa, o que se enfermen más de la panza, o que se enfermen más de gota, o que se enfermen más de algo, porque su cuerpo así ya está determinado, que se inclinen hacia una enfermedad en particular, incluso genéticamente hablando. No son propensos a dolores de cabeza, son propensos a dolores de panza, por así decirlo. Entonces, ¿a qué eres más propenso? ¿A qué pecado eres más propenso? Independiente de cuál sea este pecado, vamos a descubrir entonces cuál es la resultante de ser propenso a un pecado en particular. Y dice la palabra del Señor para que este pecado en particular le, como resultante, le obedezcas en sus concupiscencias. el término que vamos a empezar a analizar y la conjugación griega que nos va a empezar a presentar es el obedezcáis. Lo que es verdaderamente interesante con respecto a este, a esta palabra es que la palabra como tal tiene un significado bastante curioso e interesante. No sé si ya anteriormente lo habías analizado. ¿No? Literalmente es poner tu atención poner toda tu atención. La palabra griega de obedecer que es upakou o upa o upakao en ese sentido otros también lo mencionan así. En ese o upaku también puede ser mencionado en ese sentido o upako como lo puedas mencionar no, ahorita no vamos a hablar directamente en cuestión de la fonética griega pero lo que sí quiero mencionarte es que este upaku de una manera sensata refiere a que literalmente pongas toda tu atención en algo pongas tu atención el escuchar profundamente ¿A qué escuchas profundamente? ¿A qué le pones toda tu atención? eso es obediencia nosotros estamos acostumbrados a mencionar sobre todo ya que somos padres o ya que tenemos alguna situación de autoridad ya sea en una empresa o en algún negocio si es que eres jefe o gerente o incluso director o por qué no dueño del negocio estamos muy acostumbrados a pedir obediencia sobre todo con nuestros hijos ¿no? obedéceme es lo que como como que lo más lo más cercano a lo mejor a lo que un padre puede tener respecto a su hijo ¿no? quiere obediencia pero aquí lo interesante es que la obediencia para nosotros es un final si me obedece entonces hace lo que yo le digo obedéceme ve y trae esto y trae aquello venme a traer una botella venme a traer una cubeta venme a traer una escoba no sé ¿no? entonces para nosotros el fin en sí mismo de la obediencia es el cumplimiento de lo que me está diciendo que haga pero es bastante curioso que eso no tiene nada que ver con la obediencia para nosotros simplemente es que sea ejecutada la orden tal cual nosotros la dijimos y eso es obediencia para el griego no para el griego obedecer es encaminar tu mente tu vista tu corazón hacia lo que te interesa eso es obedecer entonces obedecer es poner toda tu atención oír profundamente que lo que genera entonces un interés por eso entonces yo te empezaba a mencionar algo bastante interesante y curioso que es a lo que tú le pones toda tu atención y por ende en cuestión de pecado lo que más te llama la atención lo que más te agrada lo que más te gusta degustar valga la expresión imaginemos que el tema del pecado es como un gran buffet en un restaurante que es lo que más te llama la atención en un buffet imaginemos que en ese buffet en particular tenemos la posibilidad de acceder a fruta de acceder a yogur de acceder a cereales de acceder a harinas de acceder a unos hot cakes ya estoy pensando a lo mejor en el desayuno pero a lo mejor ya es de comida entonces estás accediendo a unas quesadillas estás accediendo a unos tacos a carnes hay bufetes de carnes de cortes de carne es decir accedes a cualquier cosa y de todo lo que te acabo de comentar que si la fruta que si el cereal que si el hot cakes que si el arroz que si las carnes los cortes de carne las ensaladas por supuesto ¿qué es lo que más te llamaría la atención de todo lo que acabo de comentar? alguien diría rápidamente no, no, no a mí inmediatamente lo que dijiste pues fueron los hot cakes o a lo mejor fueron los cortes de carne hay personas que dicen no, los cortes de carne no son tanto para mí es más bien me agradan más los cereales me agradan más los trigos me agradan más las ensaladas no, yo que sé piensa entonces en el mundo como si fuera este gran buffet y todo lo que hay de alguna manera con respecto a a pecado lo está ofreciendo el mundo en un gran buffet es bastante interesante lo que literalmente el griego de pecado significa y de todas las definiciones posibles que nos brindan los diccionarios griegos con respecto a pecado que es amartia y a mí me encanta verdaderamente lo que es errar el blanco no dar el blanco cuando explico la palabra pecado siempre me viene a la mente un arquero y ese arquero en particular está tensando el arco incluso poniéndolo ya sobre su mejilla y está listo para soltar la flecha en el momento que suelta la flecha si el arquero no le da a la diana que así se conoce con ahora sí que las circunferencias que van haciéndose este de de chica a grande compartiendo el centro en ese sentido y que se va haciendo grande para poderle dar primero rojo y luego a lo mejor azul y luego termina verde o gris dependiendo las dianas en ese sentido eso eso sería errar en el blanco eso sería pecar si yo no le doy exactamente al centro entonces según el griego pequé me encantan como te comento las competencias con respecto al arco y donde se define verdaderamente la destreza la la perfección en el tiro del arco pues ni siquiera se define si sumas o no sumas puntos se define exactamente si le das al centro y si no le das al centro entonces erraste te equivocaste ya sea porque el viento se te entorpeció el tiro o porque te pusiste demasiado este temblorín perdón te pusiste demasiado temblorín con respecto al tiro o de repente la otra mano que estaba tensa hasta se dobló porque era demasiada la tensión no sé por qué fue que erraste el blanco cuando o por qué fue que los arqueros hierran el blanco cuando tiran el arco digo cuando tiran la flecha pues te puedo ser bien franco pues ahí puede haber una cantidad interesante analizar de variables pero te traigo este ejemplo para que entonces pensemos y entendamos que pecado es eso pecado es errar en el blanco entonces no necesariamente es algo sucio es algo turbio la mayoría de las veces sobre todo porque hemos crecido en y digo hemos como sociedad no no tanto hemos los que están escuchando el video y un servidor sino todos todos los los mexicanos todos los musulmanes todos los gringos es decir la humanidad ha crecido en un entorno religioso netamente y la religión nos ha dejado un peso sobre nuestros corazones y esto es que el pecado es sucio que el pecado es torcido que el pecado es oscuro que el pecado es asqueroso y que no lo debes de tocar sobre todo cuando buscas verdaderamente que no estés en pecado o si hay algo presente en pecado en tu vida de ahí incluso que la misma biblia en algunas definiciones y en algunos significados nos presenta al pecado como algo sucio eso también es cierto pero porque por la implicación referente de forma directa no porque el pecado en sí mismo sea sucio sino porque se nos presenta la idea de quedar limpios de todo pecado pero también sería interesante si lo haces posteriormente a que analices el griego o los griegos que aparecen cuando se nos define en el español el pecado como algo que tiene que ser limpio algo de lo cual nos tenemos que limpiar bastante interesante si lo piensas así pero bueno hoy no lo vamos a definir hoy solo quiero hacerte pensar entonces que el pecado es errar en el blanco y muy curiosamente cuando hables con alguna persona que tira con arco literalmente uno de los principios para dar en el blanco es estar concentrado y estar concentrado directamente en el punto en la técnica en la fuerza en el viento en la dirección en todos los elementos para que des en el centro por ende es bastante interesante que cuando un arquero hierra entonces se desconcentró y se desconcentró porque puso su atención probablemente en otra cosa no en lo que debía de estar haciendo de ahí entonces que pecar va directamente relacionado así como diría a lo mejor Newton es directamente proporcional a tu enfoque de atención entonces pecar está directamente relacionado según ahora ya lo estamos viendo según las definiciones está directamente relacionado es directamente proporcional a tu obediencia fíjate lo que dice el pasaje que no reine más y ahorita vamos a ver también un poquito este este griego que es Basileu este griego en particular de reine literalmente lo que dice y expresa es que ejerza un gobierno ejerza una presión ejerza un dominio este griego de reine es muy similar a algo que se le ponía a los animales y todavía se le pone con respecto a un yugo el yugo hace directamente que el animal no voltee a otro lado que esté enfocado el animal no puede hacer esto si tiene un yugo el animal no puede hacer esto si tiene un yugo otro yugo que se le pone a los animales y no tanto a los bueyes o a los este o a los toros en este sentido vamos a pensar en los caballos otro yugo que se le pone a los animales es lo que se le pone a los caballos de carreras para que no volteen a otro lado y es un pequeño yugo si lo entiendes así está dominando sobre la vista del caballo para que entonces no voltee a otros lados este peso este griego en particular de dominio de no reine como dice el versículo 12 nos va entonces a traer la idea de que puede haber algo que ejerza un dominio que no te deje mover como tú quieres que no te sientas libre usando otras expresiones y dice la palabra de Dios entonces según Hebreos 6 simplemente por sintaxis en juxtaposición que si el que si Pablo está pidiendo que no reine eso quiere decir que entonces el pecado puede reinar el pecado como tal estar errando sobre tu vida estar errando puede puede errar pero directamente gobierna sobre tu vida porque tú eres asiduo porque tú eres atento porque pones toda su atención con respecto a sus concupiscencias la palabra concupiscencia tiene que ver con epitomía y epitomía tiene que ver directamente con el deseo más profundo que hay dentro pero fíjate entonces de quién está diciendo que es el deseo profundo tuyo o del pecado si analizamos la sintaxis de todo este versículo lo que nos está diciendo es que las concupiscencias son propias de quién del pecado porque está diciendo que no le obedezcas en esas concupiscencias no reine no ejerza dominio sobre ti el estar errando cuando quieres hacer lo correcto porque sobre todo en tu cuerpo mortal puede estar ejerciendo ese dominio buscando que le obedezcas que pongas toda tu atención en sus deseos entonces imagínate al pecado no es que sea así pero quiero generarte una idea más propia más correcta con respecto a lo que el griego nos está presentando imagínate entonces al pecado como una persona una persona que tiene deseos una persona que tiene anhelos profundos y esos anhelos profundos obviamente hacen que todo salga chueco que no se dé en el centro nunca ese es el significado en sí mismo de pecado pero lo que Pablo te está animando a que vivas a que tengas a que hagas es que no le pongas toda tu atención que no le obedezcas y para ello entonces tiene que ser retirado el pecado de tu vida y ahorita lo vamos a analizar entonces pero fíjate que interesante es cuando dice que la relación entre pecado y concupiscencias es directa el pecado en sí mismo tiene sus propios deseos enmarcados es como vamos a analizarlo rápidamente así para que venga más fuertemente tu mente es como si analizaras un árbol como tal y si a un niño o incluso hoy a ti mismo te pido que hagas un dibujo de un árbol ¿cómo lo dibujarías? pues yo creo que lo más honesto y lo más franco con respecto a lo que es un árbol dibujaría su tronco lo dibujarías enraizado no creo que lo dibujes tirado bueno a lo mejor sí no sé cómo lo dibujarías no quiero pretender analizarte psicológicamente dependiendo cómo dibujas un árbol la verdad no pero bueno lo que es importante de analizar es pondrías su tronco pondrías a lo mejor si hay algunas raíces pondrías lo que son la su frondosidad con respecto a sus ramas con respecto a sus a sus hojas a lo mejor te lo imaginas de manzana entonces le pones fruto le pones sus manzanas es decir le pones todo eso y te preguntaría con toda franqueza bueno de qué color es el tronco a lo mejor inmediatamente dices café de qué color son las ramas digo las ramas no las hojas que van en las ramas bueno inmediatamente dirías verde independientemente de qué tonalidad de verde te guste pues esas serían como que las características más universales con respecto al árbol ahora cuando pensamos en concupiscencias con respecto al pecado hay ciertas características ciertos deseos que ya están enmarcados directamente al pecado de ti como exégeta porque la palabra de Dios refiere mucho al pecado tendrías que analizar entonces en otros pasajes con concordancia griega es muy importante en donde aparezca literalmente la palabra griega de pecado porque a veces se podrá referir de forma diferente es decir donde solamente aparezca amartia entonces en esa concordancia griega podrás generar verdaderamente todo lo que se relaciona con pecado y a lo mejor podrás entender entonces cuál es la relación que hay con respecto a pecado y concupiscencias es decir cuáles son los deseos más profundos del pecado pero ojo lo interesante de este pasaje es que nos está diciendo entonces que esos deseos profundos que tiene el pecado nosotros podemos voltear nuestra mirada y podemos verlos podemos interesarnos podemos poner toda nuestra atención en ellos y de ahí entonces que le obedezcamos el principio que está diciendo directamente romano 6 12 es que entonces hay algo latente por con respecto al pecado que llama tu atención esto me refiere siempre a una idea que un amigo hace años me comentó con respecto al pecado y decía mira Fabián es muy sencillo si el pecado fuera asqueroso y vomitivo nadie pecaría pero por cuanto el pecado es rico es agradable es a la vista y todo ese tipo de cosas de alguna manera es delicioso entonces por eso la gente peca y yo creo que tiene toda la relación con respecto a este ejemplo que me decía esta persona a lo que estamos hablando hoy con respecto a obedecer la palabra obedecer es lo que a lo que tu corazón se inclina a lo que tú le pones toda tu atención a lo mejor como en alguna caricatura puede estarte hablando una persona X un tema o puede estar queriendo generar una conversación contigo y tú le estés viendo directamente a los ojos o le estás viendo directamente a la cara pero en tu mente está otra cosa en tu mente está hoy y cómo estará ahorita la bolsa mexicana de balones ya habré perdido dinero o híjole y si ahorita hago este movimiento a lo mejor el banco me puede prestar más dinero en qué está tu mente cuando interactúas con el mundo interactúas con la gente interactúas con la vida eso es a lo que le pones toda tu atención y eso es a lo que le terminas obedeciendo fíjate entonces vamos a ir analizando otros pasajes de este mismo capítulo otros versículos para entonces encontrar la relación de lo que verdaderamente en romano 6 nos quiere decir y bendita historia terminaremos hablando del poder y del poder en su majestuosidad de dios ahora lo vamos a entender pero bueno dice el versículo 13 que tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a dios como instrumentos de justicia ok ahorita no me voy a detener tanto en esos griegos porque no pretendo hacer un exegis tan 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 profunda solo quiero llamar tu atención a ciertos griegos y a ciertas maneras en como se relaciona estructuralmente este de la semántica del griego ¿no? que pues dice versículo 15 pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera y aquí vuelve entonces a aparecer el término que queremos ver no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia aquí de alguna manera este versículo en el español nos presentaría una incongruencia completa pero ¿por qué una incongruencia? porque no tiene no tiene relación a ver vamos a traducir según entendemos lo que ya vimos en la apreciación griega no sabéis que a quien os prestáis vuestros miembros para ser esclavos diría el el español pero aquí dice para ser doulos para ser siervos para terminar poniendo toda tu atención y entonces ejecutando lo que tu deseo desea que hagas valga la expresión ya sea para el pecado del pecado que termina siendo una resultante de muerte o para poner toda tu atención para la justicia para generar justicia esto es de alguna manera lo que el griego si nos está diciendo cuando lo lees como lo leí en la primera vez diría no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para ponerle toda su atención somos esclavos de aquel del que le ponemos toda tu atención ya sea del pecado para muerte o del que le pones toda tu atención para justicia entonces no hay una relación realmente no porque más bien si estamos hablando del pecado en el ejemplo loco porque no tiene nada que ver como que el pecado es una persona pero en el ejemplo loco que te presenté de que el pecado es una persona entonces esta persona o esta resultante termina siendo de muerte pero la obediencia no es una persona la persona la obediencia es una inclinación entonces el griego aquí aparentemente en el español como lo estamos leyendo algo presupondría mal está mal acomodada la expresión y si está mal acomodada ¿por qué? porque lo que verdaderamente nos está diciendo en el griego es que abras tus ojos de hecho dice literalmente así no te has enterado no has conocido no has descifrado según el griego que a quien tú le pones toda tu atención termina siendo siervo eso es lo que está diciendo el griego según la sintaxis verdaderamente del idioma como tal no está diciendo lo que dice en español está diciendo no te has dado cuenta que a lo que le pones toda tu atención a lo que le ove a lo que obedeces terminas siendo siervo terminas siendo doulos y es bien interesante que en el español se nos traduce esclavos pero doulos en griego significa siervo entonces hay una muy mala traducción en romano 6.16 según lo que verdaderamente dice el idioma original nuevamente Pablo está tratando de descubrir o de o de utilizar una herramienta de algo que probablemente ya te sucedió o ya le sucedió al lector para cuando lee esta carta que es lo que probablemente ya le sucedió que ya se dio cuenta la persona que está leyendo que a lo que le prestas atención terminas sirviéndole terminas alguien diría obedeciéndole pero es incorrecto porque obedecer es ponerle toda tu atención terminas ejecutando sus órdenes terminas sirviéndole valga la expresión la palabra doulos que siervo literalmente significa que termines doblegado sí como esclavo pero más bien doblegado a una intención de ejecutar los intereses o las órdenes de a quien estás de alguna manera sirviendo es bien interesante que el griego en sí mismo no hace distinción con respecto a si es una persona voluntaria como siervo voluntario o siervo porque se compró de alguna manera y está obligado a atender esta situación vamos a pensar rápidamente en el tema siervo vamos a pensar rápidamente en el tema de cómo se vivía la servidumbre en el antiguo testamento y sobre todo a principios todavía del nuevo testamento la situación de la servidumbre sucedía de una manera había personas a las cuales por su calidad de vida es decir porque eran muy ricos porque tenían mucha abundancia mucha prosperidad en cuestión de bienes en cuestión de riqueza este tipo de personas podían comprar pero ¿qué compraban? compraban el voto esto es muy importante compraban el voto de una persona con respecto a que le sirviera y de ahí podía de alguna manera la persona que estaba siendo comprada aceptar o podía bien porque era su condición de siervo no aceptar pero de todas maneras era comprado entonces podríamos decir que en el español de alguna manera la palabra siervo venía implicando que podías ser una persona que aceptabas que te compraran o que aceptabas que no te compraran pero eso simplemente por la costumbre por lo que entendemos que sucedía más allá de un estudio solamente de idiomas sino más entendiendo la antropología y la sociología que tenía en aquel tiempo el pueblo el pueblo de Dios el pueblo judío entonces desde el antiguo testamento como te comento hasta el nuevo testamento a principios del nuevo testamento todavía se vivía esto que existieran algunas personas que compraban gente y que la gente bien podría decir si quiero que me compre o no quiero que me compre ok pero el griego en sí mismo doulos no especifica si es una persona que aceptó voluntariamente esa compra o si verdaderamente era renuente es decir si estaba este feliz feliz con ser siervo o si no estaba feliz siendo siervo ok en determinado tiempo sobre todo en el tiempo del jubileo en el año de la expiación delante del pueblo de Israel existía la posibilidad de que estos siervos de una manera honesta de una manera correcta quedaran libres en su totalidad es decir de vez en vez de tiempo en tiempo y de hecho si lo puedes poner de una manera cada 50 años aproximadamente el pueblo de Israel vivía el año del jubileo en su mayor expresión y dentro de este año del jubileo se decía que entonces todos quedaran libres libres de deuda libres en su servidumbre si es que eran siervos libres de cualquier situación pero sucedía algo interesante en ese momento entonces se les quitaban a todos los siervos los grilletes de oro porque eran eran como unas pulseras de hecho de ahí viene el principio de las pulseras ¿no? eran unos artefactos o implementos visuales que se le ponían a la persona se le ponían en las muñecas y si tú veías en la calle una persona que traía esclavas o que traía de hecho de ahí era un nombre de esclavas pero que traía pulsera ¿no? independientemente si era de oro o de plata o de algún metal si lo veías traer esto significaba que esa persona era un siervo y fíjate que estoy siendo enfático en el tema siervo porque la palabra siervo como tal no significa esclavo se le da la acepción de esclavo porque el siervo no está de acuerdo en su corazón con lo que termina obedeciendo con lo que termina interesándole con lo que termina haciendo y ahorita vamos a relacionar entonces el versículo 616 de Romanos al cual estamos viendo pero bueno muchas veces no solamente incluso se le ponía aquí sino se le ponían argollas de esclavitud en la oreja a las personas siervas pero bueno determinado momento en particular esta persona terminaba siendo libre pero pudiese ser que en el tiempo en que fue siervo su amo lo trató muy bien y se dio cuenta de alguna manera que pues era bueno estar al servicio de esta persona entonces voluntariamente el siervo que quedó libre podía regresar a la casa de su amo y decirle ok antes fue porque me compraste ahora yo te ofrezco mi servicio mi servidumbre voluntariamente y entonces es donde se hace aparentemente y digo así no entre comillas hace aparentemente la acepción entre si eres esclavo o si eres siervo si eres esclavo entonces estás doblegado porque tú no quieres pero es lo que terminas haciendo porque eres esclavo pero si eres siervo entonces hay un cierto anhelo en tu corazón de verdaderamente servir y cumplir los mandatos y las encomiendas y el servicio al cual el amo te está diciendo que hagas ok ¿por qué menciono estas dos diferencias? porque en el griego como tal doulos no existe tal doulos es simplemente que ofreces un servicio pero fíjate que interesante si verdaderamente entendemos la sintaxis y digo la semántica específica de 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 la palabra en el griego nos está diciendo entonces que a quien le prestáis servicios es porque hay una estrecha directa relación con respecto a tu interés es decir con respecto a lo que obedeces a lo que le pones toda tu atención hay una estrecha atención hay una estrecha relación de una manera congruente con respecto a lo que termina sirviendo por ende según lo que entendió los sobre todo a lo mejor Valera y este y los traductores de la Biblia en esta apreciación porque te estoy dando una apreciación de traducción de Reina Valera por ende esta situación en particular de servicio Valera lo entiende que es porque el pecado te hace estar esclavo pero aquí lo interesante sería entonces analizar lo que verdaderamente Pablo está presentando y dice no, no, no aquí no estás siendo tu esclavo de nada tú más bien debes de entender que a lo que le pones toda tu atención te hace servirle tan sencillo como es pareciera vamos a hablar en temas de televisión rápidamente para generar este ejemplo más práctico pareciera que las cadenas de televisión de paga ¿no? las empresas de televisión de paga son las que nos hacen estar esclavizados a la tele ¿no? y cada vez que tú la aprendes y cada vez que tú buscas un canal te hace estar esclavizado si te gusta una serie si te gusta un deporte si te gusta algo te hace estar esclavizado y pobrecito de ti porque usan de sus ondas ultrasensoriales para entonces domar tu mente y tu corazón y tú terminas y si, si, si quiero prender la tele quiero prender la tele no, no, no aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es oye abre tus ojos date cuenta que lo que hay en tu corazón va directamente relacionado es directamente relacionado a lo que termina sirviendo si en tu corazón hay enterarte del chisme de las cuatro de la tarde prendes el canal y prendes el programa que habla de los chismes y a las cuatro de la tarde y por ende le sirves por ende le estás no solo atento por ende le estás dando de tu tiempo por ende le estás dando de tu fuerza por ende le estás dando de tu atención sí pero más bien de tu acción durante el tiempo que dura el programa y eso es servicio entendamos lo que significa entonces doulos doulos si es ciervo ya explicamos un poquito pero lo que más significa es directamente a cual le pones le das de tu fuerza le das de tu tiempo le das de tus le das de todo lo que tú tienes para que entonces esté atendido si le pones toda tu atención a lo que le estás poniendo tu atención está siendo atendido y eso termina generando un servicio en tu vida entendamos entonces directamente por lo que el griego está diciendo es tú simplemente terminas atendiendo terminas sirviendo a lo que estás obedeciendo lo que hay profundamente en tu corazón ya sea con respecto al pecado y aquí nos termina diciendo una relación si sirves al pecado va a terminar habiendo una resultante de muerte si sirves literalmente poniendo toda tu atención a la justicia terminarás teniendo una resultante de vida eso es lo que de alguna manera ya Pablo nos está queriendo mencionar pero entonces es bastante bastante interesante nuevamente que tendremos que analizar de una manera muy fría que esta situación de servicio al pecado tiene que ver con una relación directa con lo que verdaderamente te interesa y tienes que ser honesto tienes que ser muy franco contigo mismo porque en la franqueza y en la sinceridad contigo mismo es donde podrá partir el principio de romper las cadenas que el pecado tiene sobre ti muy sencillo nuevamente ahora piensa en el buffet de todo lo que había en el buffet que es lo que más te gusta lo que más me gusta es esa dona de chocolate que está por allá y ya me está haciendo ojitos híjole es que esa dona de chocolate tiene poder sobre mi vida y me está haciendo con ondas ultrasensoriales que caiga y que coma cuando el doctor ya me dijo que me tengo que cuidar que tengo que cuidar mi colesterol que tengo que cuidar mi azúcar que tengo que cuidar mi peso y no puedo comer esa dona ok si no la puedes comer porque te llama la atención no 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 la culpa es de la dona esa dona esa dona está maldita de seguro tiene poderes y me está haciendo caer la realidad mi hermano es que todo lo que te estoy diciendo ya te debió de haber causado risa eso no existe la dona no tiene poder sobre tu vida pero tú sí tienes una cierta inclinación hacia la dona y eso es lo que tienes que entender que entonces eso es lo que explica la palabra de Dios con respecto a que el pecado gobierne que el pecado reine si el pecado no te atrajera no te atrayera entonces de alguna manera pues no incurrirías en él más bien tienes que entender y tienes que ser franco contigo mismo tienes que ser franca contigo misma más bien hay un profundo interés dentro de ti que termina diciéndote dona 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 y cuando menos te diste cuenta ya no solo tenía la dona en la mano ya te la habías comido y tiene chocolate en toda la boca así sucede con respecto al pecado y es un gobierno porque es un gobierno porque entonces va directamente relacionado con lo que a ti te interesa y por ende le sirves por ende ejecutas sus mandatos si lo quieres decir así entonces ¿cuál sería la mejor manera de poder romper este lazo? dice versículos 17 más a Dios gracias porque aunque fuisteis doulos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados creo que ya con esta explicación puedes entender rápidamente entonces lo que el versículo 17 te está diciendo ok antes eras si siervo del pecado porque estabas relacionándote de forma directa por lo que hay en tu corazón con respecto a esa doctrina a la cual había sido entregado pero ahora libertados del pecado vienes a ser siervo ahora si hay una relación directa entre palabras de una manera correcta en el griego en el versículo 18 vienes a ser doulos de la justicia y esta situación de doulos de libertados del pecado entonces como puede suceder sucede como literalmente empieza Pablo diciendo en Romanos capítulo 6 versículo 1 somos muertos al pecado si somos muertos al pecado como viviremos aún en él y esto es muy hermoso de parte del señor porque aquí es donde entra el poder sobrenatural de Dios el poder sobrenatural de Dios hace que nuestra esencia de lo que nos gusta de lo que hay profundamente en anhelo en nuestro corazón cambie y no solo cambie porque pareciera que en lugar de ir a la derecha voy a la izquierda no lo que literalmente donde está la la mística el misterio del poder de Dios sobre nosotros en hacer que es en hacer que muera el pecado y al morir entonces dentro de nosotros ya hay una ya no hay una relación con que conectar es como vamos a pensarlo así es como si el pecado estuviera de este lado y tiene cinco conexiones que encajan perfectamente por cualidad encajan perfectamente contigo tú eres este y este es el pecado el meñique con el meñique el anular con el anular el medio con el medio el índice con el índice y el gordito con el gordito ahí está y ahí está encajando perfectamente entonces el pecado con tu vida ¿qué bloque hace Dios? ¿destruye el pecado? no te hace morir al pecado destruye lo que hay de este lado y de hecho en eso se basa el principio de 2 Corintios 5.17 porque de modo que aquellos que estamos en Cristo nueva criatura somos somos transformados ya no hay ya no hay cómo poder conectar ya no hay cómo poder encajar con el pecado y es entonces donde surge el poder surte efecto perdón el grandioso poder de Dios a través de su Espíritu Santo porque aquellos que creemos que esto es real así tal cual te lo estoy diciendo entonces le pedimos al Espíritu Santo de Dios le pedimos a Cristo que limpie y limpie es que destruya bueno que perdones que destruya y que limpies que restaure el original nuevamente griegos en el original dice la palabra de Dios en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justos para perdonarlos y perdonar en el griego según la acepción directa en ese pasaje es destruir para destruir lo que hay dentro de ti que se compagina con el pecado y limpiarnos de toda maldad dice literalmente restaurar restituir de todo lo que la maldad provocó eso es lo que verdaderamente el pasaje dice entonces fíjate que impresionante verdaderamente es el poder de Dios el poder de Dios para aquellos que creemos en Cristo Jesús hace que nuestra condición interna con respecto a anhelos deseos con respecto a potencias con respecto a acciones con respecto a motivaciones cambie completamente y entonces ya no tenga nada que ver con lo que el pecado dice es que a mí me gusta errar en el blanco diría antes tu condición antes de Cristo y el pecado dice ah si te gusta errar en el blanco yo soy quien ayuda a errar en el blanco y yo soy experto en errar en el blanco entonces te conectas de una manera perfecta pero cuando viene Cristo a tu vida él crea a través de su amor a través de su poder a través del Espíritu Santo crea completamente un ser nuevo el cual ya no está adecuado al pecado ya no encaja con el pecado y esto es real mis hermanos te voy a poner ejemplos claros prácticos y congruentes con lo que estamos hablando conozco infinidad y aún incluso en mi vida cuando verdaderamente sometemos a Dios nuestras vidas y le pedimos que cambie nuestras vidas y le pedimos que muramos al pecado en pocas palabras como diría Romano 6 que seamos bautizados en su muerte en la muerte en Cristo Jesús y muramos al pecado cuando verdaderamente pedimos esto de una manera consciente entendiendo lo que Dios hace en nuestras vidas lo que le estamos diciendo no es no quiero renunciar quiero literalmente que cambies mis anhelos quiero literalmente que cambies mi deseo mi deseo me dice fuma mi deseo me dice toma mi deseo me dice drogate mi deseo dice este compra compulsivamente mi deseo dice muchas cosas pero cuando nos sometemos a Dios las personas que hemos sometido verdaderamente nuestros deseos delante de Dios Él destruye esos deseos y hay ejemplos en verdad sin número de ejemplos de personas que conozco que vienen y me comentan y me dicen fíjate antes de la oración antes de que Cristo viniera a mi vida a mí me encantaba el cigarro y ahora con Cristo lo aborrezco es más huelo de lejos personas que está fumando y me da asco entonces Dios cambió literalmente y cumplió el principio de lo que estamos viendo aquí ya no hay un deseo ya no hay por qué ponerle atención porque no hay un deseo profundo que esté encaminando mi atención a fumar porque ahora lo que dice mi deseo es huácala huele re feo huele regacho no no está bien Cristo cambió eso pero ojo Cristo cambia eso cuando tú le pides a Cristo morir al pecado y si y ojo no es morir al pecado de forma general es morir al pecado con respecto al chisme es morir al pecado con respecto a la mentiria a la mentira perdón con respecto a la lucuria con respecto a la a la fornicación con respecto a todo eso tú le debes de pedir a Dios ese cambio y Dios lo puede hacer lo mismo me ha pasado con personas que de alguna manera se emborrachaban y tomaban mucho no entonces cuando verdaderamente sometieron delante de Dios esto ahora el alcohol ni en pintura porque les da asco porque no les gusta porque saben mal antes les gustaba y les encantaba ahora ya no y no es un tema mental de si escojo o escojo no es un tema de profundidad es un tema en donde Dios tiene capacidad de perdonar tu pecado y perdonar ya te dije en el griego literalmente en definición de primera de Juan un nueve significa destruir destruir al pecado que ya se entiende cuando va a terminar de ser destruido porque eso también lo tenemos que entender entender va a terminar de ser destruido cuando seamos transformados de este cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible pero en el inter podemos pedir esto y veremos la manifestación de Dios de una manera completa y cabal en nuestras vidas ojo si deseas servir a Cristo si deseas servir a la justicia porque algunos dicen es que no quiero yo no quiero servir a Cristo yo no quiero servir a la justicia cuando ya me entero entonces yo prefiero estar en mis fiestas yo prefiero estar en mis parrandas prefiero estar en mis chismes prefiero estar en mis mentiras prefiero estar en mis negocios bueno entonces ahí sin Jesucristo no se puede meter si tú no doblegas voluntariamente tu voluntad a Cristo entonces Dios no lo va a hacer por ti y por eso en las congregaciones tenemos mucha gente que profesa seguir a Dios pero con sus hechos lo niega completamente porque con sus hechos porque con sus hechos sirve a la inmundicia sirve a la iniquidad sirve al pecado es obediente completamente hacia el pecado pero en Cristo somos libres del pecado y porque esta persona no lo manifiesta entonces Cristo no es poderoso para libertar de esos pecados no, no, no mi hermano hay que entender que eso no es eso no es cierto aquí la situación más bien es que la persona que sigue sirviendo al pecado es porque no ha sometido silogismo directo premisas directas la lógica simple del reino de los cielos si lo quieres ver así es porque no ha sometido no ha entregado no ha dicho a Dios voluntariamente te entrego esto porque no lo desea cuando es que la mayoría de la gente si lo desea cuando ya vio la consecuencia del pecado la muerte ay no si ya no quiero ahora si tomar porque tengo una cirrosis porque me está acabando el hígado porque ya no puedo comer y el estómago tiene un cáncer mi hermana entonces si bueno está bien algunos por necedad por tontera fíjate que interesante dice la palabra del señor en Tito que nosotros somos necios cuando seguimos obedeciendo al pecado en Tito 3 capítulo número 3 y la necedad según el griego es literalmente falta de inteligencia entonces si lo decimos de esa manera pues si entonces somos necios no somos inteligentes porque si hubiéramos sido inteligentes y hubiéramos querido mantener nuestro estómago bien nuestro páncreas bien nuestro hígado bien nuestro colon bien entonces no hubiéramos comido tanto donado y chocolate entonces no nos hubiéramos emborrachado entonces no ah pero cuando es cuando verdaderamente voluntariamente entonces si ya no me lo acerque cuando ya ves una consecuencia de muerte sobre tu vida Dios quiera y no veas una consecuencia de muerte sino que voluntariamente antes de llegar a la muerte termines acudiendo a la vida y termines acudiendo a la vida pidiéndole a Dios que entonces el cambio que el transforme que el manifieste esa ruptura esa destrucción del pecado sobre tu vida pero para eso le tienes que poner nombre tienes que ponerle nombre y por eso empezamos esta lección de esta semana enfocando tu mente enfocando tu vida a que hagas una lista de lo que a ti en lo particular te interesa con respecto al pecado tienes que ser completamente honesto y franco de que hay una tendencia si es que todavía no has entregado todo sobre la vida sobre la cruz de Cristo hay una tendencia todavía de pecado sobre tu vida si esto todavía existe entonces entrégalo y di que en el poder de Cristo tu entregas ese pecado tu entregas esa obediencia entregas ese interés que Dios destruya verdaderamente nuestros deseos más profundos en el anhelo e incluso del rey David en el salmo 139 el pide que aún aún de lo que él es oculto en pecado Dios le haga consciente y es entonces cuando te das cuenta que puede ser homicida a lo mejor tu nunca tendrías una pistola en tu mano si pero en el profundo de tu corazón a lo mejor te gustaría matar a alguna persona a lo mejor no te gustaría violar pero a lo mejor en lo profundo del corazón te gustaría fornicar te gustaría tener una relación sexual ilícita entonces Dios tiene que descubrir verdaderamente en tu ser esos pecados que son ocultos para que entonces tú dándote cuenta que si hay un anhelo en tu corazón lo entregues porque no vaya a suceder que por ese anhelo del corazón como dice Santiago termine dando a luz un pecado y del pecado la muerte no vaya a suceder es un tema delicado si lo quieres ver así pero que muestra una gran profundidad de verdaderamente como atacar el pecado y como terminar sirviendo y como terminar a Dios como terminar sirviendo a Dios y como terminar siendo libres del pecado cuando entendemos bien los griegos a lo mejor tú no te habías dado cuenta y pensar no simplemente el pecado ya Dios me la voy pero yo puedo seguir haciendo lo que sea ah no 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 mi hermano tiene que haber un cambio radical porque Cristo literalmente en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya no viven mis anhelos ya no viven mis deseos sino que ahora vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Cristo fue el primero que nos enseñó a cómo cómo salir adelante cómo salir avantes cómo salir victoriosos en contra del pecado libertados del pecado viniendo a ser siervos de justicia y termino entonces con el tema de siervos el tema de siervos entonces tiene que ver con una situación de que muy al principio si tenemos que ser honestos al principio puede ser por obligación pero ahora que se han abierto sus ojos tiene que ser un siervo por voluntad porque Dios no gesta siervos por obligación Dios gesta siervos por voluntad pero a lo mejor puede ser como Pablo en tu orgullo y en mi orgullo y decir no yo soy esclavo de Jesucristo y Pablo lo decía ¿por qué? porque tenía un orgullo tal de querer andar haciendo su voluntad que por eso tenía un aguijón y por eso escribe al principio de la mayoría de sus cartas yo Pablo esclavo de Jesucristo pero en otras dice siervo y la traducción más bien tiene que ver con doulos a veces se sentía doulos por obligación y a veces se sentía doulos por voluntad ¿qué tipo de siervo de Dios eres tú? ¿por obligación o por voluntad? este sería también otro tema según lo que los griegos nos están presentando ¿sirves a Dios verdaderamente porque yace en tu corazón voluntariamente someterte y obedecer a Dios? ¿poner toda tu atención a Dios porque es lo que más profundamente está en tu corazón o más bien sirves a Dios porque no tienes ni otra porque eres como ese caballo si no te pusiera este ese yugo ¿no? sobre los ojos para solamente enfocarte en el camino tú andarías en las praderas y andarías en los ríos y andarías en todos lados pero menos en el camino analicémonos delante de la presencia de Dios en el amor y en la profundidad que la palabra de Dios nos está diciendo para que entonces presentemos nuestros miembros nuestro cuerpo sirviendo a la justicia y a la santidad y no a la inmundicia y a la iniquidad ¿qué tipo de siervo eres? ¿doulos con el énfasis de ser esclavo o doulos con el énfasis de ser voluntariamente sirviente de Dios? lo único lo que te va a decir la diferencia de qué tipo de siervo eres no es ay no es que me encanta servir a Dios no, no, no eso no te lo va a decir lo que te va a decir es a qué te inclinas más y esto te lo dice no cuando vas el domingo a la iglesia esto te lo dice cuando estás entre semana en lo íntimo y en lo secreto ¿a qué te inclinas en lo secreto? ¿te inclinas a mentir a fisgonear a las obras de la carne? entonces todavía hay pecado que no has confesado y que no has sido destruido delante de Dios pero si te inclinas verdaderamente a la piedad a leer la palabra de Dios a orar entonces ya ha sido destruido el pecado y ahora eres un siervo voluntario de Dios lo único es lo único que te lo va a decir si cuando estás sentado en la iglesia en tu mente está el fútbol en tu mente está la novela en tu mente está la película en tu mente está la comida que en unas horas voy a vivir con mis amigos y con mi familia eso es que no estás obedeciendo a Dios estás obedeciendo al pecado ay no pero si estaba pastor aquí sentado en la iglesia usted me vio no, no se trata de eso pero si si fui evangelizar pero si si abrí las puertas de mi casa para ser hospedador no mi hermano en el interés en lo profundo de tu corazón está verdaderamente que tipo de siervo eres si sirves al pecado o si sirves a Dios si eres un esclavo o si eres libre para servir a Dios voluntariamente yo creo que ya la profundidad de lo que estamos hablando te llevará a entender que entonces no radica en tus hechos radica en lo que está fuertemente en tu corazón en lo que obedeces a que le pones toda tu atención le pones toda tu atención a la palabra de Dios a estar orando a estar ayunando o te encanta más bien otras cosas y ya cuando viene lo santo entonces no, no, no yo aquí estaba leyendo yo aquí estaba orando yo a que verdaderamente le pones toda tu atención examínate pídele a Dios que te examine en lo profundo y entonces te darás cuenta si verdaderamente ya ese pecado todavía no ha confesado delante de ti delante de Dios empiézalo no, no quiero ya me di cuenta que vivo muy a gusto con ese pecado nadie se entera nadie lo ve nadie lo conoce pero vivo muy a gusto aquí lo tengo es tu pequeño hijo pecadito y lo cuidas y lo apapachas y que nadie se entera ok pero Dios se entera y si Dios lo ve puede ser que esa circunstancia te aleje de la vida eterna que te depara en Cristo Jesús por eso un tema tan profundo como este y así lo puedes tratar hacia tu vida y así lo puedes tratar hacia tus congregantes y así lo puedes tratar hacia los siervos o líderes que tengas en la iglesia porque todos nos 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 sujetamos y podemos decir así a esta ley a la ley del pecado y a la ley de la justicia a la ley de la carne a la ley del espíritu de que lado estas parado en nombre de Cristo Jesús espero confiadamente que a través de este tema del día de hoy entendiendo lo que los griegos verdaderamente si quieren decir entonces tu entiendas que hay una libertad en Cristo Jesús que a lo mejor solo a lo mejor quiero decir no estas viviendo el día de hoy bendita gloria de parte de Dios si si le estas viviendo pero quien te va a decir eso el pastor el profeta el ministro no te lo va a decir Dios en lo profundo de tu corazón pídele que te revele esta intención en tu corazón tu mismo te vas a dar cuenta a que volteas cuando estas a la calle que es lo que llama tu atención eso es lo que terminaras sirviendo tarde o temprano en tu vida en el nombre de Cristo Jesús confío y espero que el Espíritu Santo te regarguya y termine sirviendo a la justicia y a la santidad en el nombre precioso de Cristo Jesús te amo te bendigo nos vemos en el siguiente video para terminar lo que sería esta penúltima lección lección número 13 de métodos de estudio bíblico chao Dios te bendiga Dios te bendiga